Fíjate que las tarifas están fijas. En el caso de las pulmonías, nosotros hicimos una revisión, acabamos de pasar incluso una revisión mecánica y es obligación de todas las unidades traer la tarifa en lugar visible. Si las traen, las traemos ubicadas prácticamente en el cristal, en la parte de enfrente. La gente que se sienta en una pulmonía puede ver la tarifa de manera inmediata. Incluso la tarifa que estamos aplicando es una tarifa que se autorizó en el 2009, a pesar de que hay otra tarifa en el 2012 que no estamos aplicando y que varía por dos pesos nada más. Entonces, sí están en lugares visibles. Son 30 pesos dentro de la misma zona. Sí, depende de la distancia. Hay una tarifa máxima de 180 pesos que incluso ni siquiera la cobramos hasta las zonas de Cerritos. Por lo regular cobramos mucho menos porque la gente no se acostumbra a pagar tarifas tan altas.